Sí, bueno, sí, la verdad, como decís, no es la misma situación para todos, incluso acá en el departamento de las colonias los consejos municipales son bastante austeros en sí, en los gastos en general. Es cierto. El que tenemos en San Carlos ganan muy poco, por ejemplo. Sí, sí, la verdad que sí, es bastante diferente a la situación particular de las grandes ciudades o de las cámaras legislativas, digamos. Pero en sí, bueno, esto empezó con una nota mía, con motivo, bueno, alguna discusión acá en la Ciudad de Esperanza, hay una nota mía donde yo solicité en lo particular congelarme el sueldo por 180 días, todavía no fue tratada porque no hemos tenido sesión desde que la presenté a la nota, pero se va a dictar una, voy a solicitar que se dicte una resolución sobre mi sueldo en particular que se congele por 180 días, igualmente tenemos la tranquilidad de que los sueldos municipales, al menos acá en la Ciudad de Esperanza, están congelados hasta aproximadamente mayo, y además he tomado la decisión en el particular de donar ese 30% del primer sueldo a un compañero comunitario de la Ciudad de Esperanza que tiene muchísima tradición en su buen trabajo, es una institución que está constituida con personalidad jurídica y demás, que es, bueno, la denominación es Cachito de Pan, que viene hace años trabajando, y además esa misma nota en el sentido presenté la declaración jurada pública de mi persona y de mi esposa como forma de, creo que debemos contribuir a dar el ejemplo en primer lugar, y a la vez, en un caso particular mío es algo que vengo batallando dentro de mi partido, en general en la discusión pública, por eso también acompañé un proyecto para que nuestras declaraciones juradas, que se presentan cada cuatro años, en el caso de la ley orgánica de municipios, salvo algunas municipalidades en particular porque tienen ordenanzas específicas, son declaraciones juradas secretas, y nosotros presentamos una declaración jurada que es secreta, solamente de la persona nuestra, de quien es el político, y se conserva durante los cuatro años. Lo que yo solicité justamente en ese proyecto es que sean públicas, estén colgadas en la web, nuestras declaraciones juradas, nuestras esposas, o en el caso que sea algún personal político el esposo, y a la vez, como gesto creo que ya acompañando, que mi declaración jurada ya fue presentada en forma pública, si no fue presentada en sobrecerrado, ni nada más, con lo cual cualquier ciudadano de Esperanza lo podría consultar acá al Consejo Municipal y solicitar cuáles son mis ingresos, los de mi esposa, en general. Me parece que la lucha por la transparencia política es una lucha importante, hace bastante que la vengo batallando en lo personal, y estoy en ese sentido, bueno, tratando de acá de que la ciudad de Esperanza también tengamos una normativa y unas obligaciones en lo que hace la clase política acorde a lo que corresponde. Muy bien. Rodrigo, ¿y de cuántos son los haberes de un concejal ahí en la ciudad de Esperanza? Este mes hemos cobrado 46.000 pesos. Es decir, de esos 46.000 pesos, el 30% va destinado al comedor. El 30% lo destiné, era un poquito más, 14.000 pesos se lo destiné tal como lo había manifestado en la nota y lo hice públicamente, por eso también he publicado, porque a veces uno cuando entrega dinero y demás público, en el particular hablo, le da en cierta medida algún priorito de hacerlo público, pero como en este caso ya ha manifestado esta cuestión públicamente, entonces lo publiqué, el hecho de que la donación. Pero bueno, creo que en ese sentido, bueno, ha sido bien aceptado, digamos, no era la intención de tener un, comúnmente se dice, una ganancia política, sino cumplir con lo que uno dijo y además en ese sentido, bueno, creo que le va a ver, sé que va a ser muy bien utilizado por esta institución que día a día le da la copa de leche a un montón de chicos de un barrio de acá, la ciudad de Esperanza, y a la vez está peleando para terminar su sede propia, ya tiene un lote propio, con lo cual es una institución que viene trabajando hace un montón y lo viene demostrando día a día que trabaja muy bien. Bien. Rodrigo, este 30% se donó este mes, ¿el próximo sigue otra institución? No, era por este mes, pero bueno, no, eso no quita que realmente, la verdad que piense que yo personalmente hago siempre donaciones, como te dije, anónimas, porque con la hora no tenemos subsidios, así que cuando alguien nos viene a solicitar alguna ayuda o demás, lo hacemos de esa manera. Personalmente, bueno, este mes, he ayudado a personas en particular con cuestiones personales y cuestiones médicas y demás, que eso no lo publicamos y lo vamos a seguir haciendo como lo hemos hecho siempre. Está bien. Y por lo pronto, los próximos meses congelado el sueldo, ¿esto lo resolvió el municipio? No, esto lo solicité yo para mi sueldo y lo vamos a tratar seguramente en la próxima sesión que haya del Consejo Municipal. Claro, claro. Que obviamente va a ser retractivo desde la fecha en que yo solicité la nota, por 180 días. Cada concejal después puede hacer lo propio con su sueldo. Puede hacer lo propio, yo creo que no necesitamos una normativa a veces obligada, sino que el ejemplo lo puede manifestar cada uno, así que no hay inconveniente. Reconozco que no es la misma situación todos los concejales en particular, yo también trabajo en mi profesión y hay otros que han dejado abandonada la profesión, si bien lo tenemos aún cuando sea al costadito, tenemos algún otro ingreso, eso lo reconozco, no le tenemos la prioridad que le asignamos a la política, que es casi mi tarea diaria durante más de 12 horas por día, pero creo que lo puede hacer cualquiera de los concejales que están integrando el Consejo Municipal. ¡Gracias!